Y seguimos en Y si todo sale bien, acá no estamos mareados, como dice Cerati, todo lo contrario, vamos a enfocar un montón y ya está con nosotros Cristian Sosin, él es gerente general de Etia Charge, así que seguramente lo vamos a escuchar, los que están viéndonos por YouTube, desde el canal de comedios, lo van a ver en algún minutito nomás. Cristian, ¿cómo estás? No lo tenemos enganchado Cristian, parece, puede fallar, está enganchado, no estamos escuchando, bueno, les voy contando y lo voy presentando, aprovecho. Cristian Sosin es gerente general de Etia Charge, ahí lo veo, ¿cómo estás Cristian? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Lo veo, es radio, pero te veo porque estamos saliendo en streaming por YouTube también, después esto va a Spotify, también es radio, así que de todo, mira, no es solamente un contacto así nomás esto. Muchísimas gracias, saludo para toda la audiencia. Bueno, gracias, bueno, estuvimos juntos y ahí te conocí, en el Hotel Hilton, está ya la nota en noticiaspositivas.org y en las redes hubo un revuelo, las nuestras, porque ustedes desde Etia Charge, que aparte aprovecho a invitar a que conozcan la página web, que es etiacharch.com, bueno, hicieron una alianza con el Hotel Hilton, el primero en Latinoamérica que tiene, ¿qué cosa? Exactamente, bueno, gracias a la filosofía del hotel, ¿no es cierto?, que está siempre enfocada a la sustentabilidad, llegamos a un acuerdo para colocar un cargador para vehículos eléctricos en la esplanada del lobby del hotel. Fue un trabajo importante porque hicimos en conjunto con la gente de ingeniería del hotel y equipos de nuestros ingenieros, y gracias a ese trabajo, hoy en día en la puerta del hotel se puede apreciar un cargador de Etia, que en principio está colocado para uso exclusivo y en cortesía para los huéspedes y visitantes del hotel. ¿Cuál es, cómo fue esa alianza y qué motivó al hotel a tener esta visibilidad? Porque uno entra al hotel y ahí está este cargador eléctrico, y bueno, y ustedes son una empresa argentina y quiero que nos cuentes un poquito más, ¿no? ¿Qué hacen y también qué quiere decir Etia? Bueno, Etia surgió de un brainstorming con unos diseñadores cuando teníamos el producto, y Etia es la síntesis de Energía para el Transporte Inteligente Argentino. Ahí, de esa síntesis se formó la palabra Etia. La filosofía del hotel, el hotel en todo el mundo ya había comenzado junto a Tesla a colocar cargadores en Estados Unidos, Canadá y México, y en Latinoamérica no había dado ese paso. Pero nosotros habíamos estado en conversaciones con el hotel porque ellos, más allá del cargador, siempre están buscando la forma de hacer las cosas en forma más sustentable. Por ejemplo, tenían ganas de, junto a nosotros, poner todos paneles solares para por lo menos darle energía al gimnasio, y siempre están buscando de qué forma diferenciarse y aportar hacia la sustentabilidad. Entonces, en ese contexto, y viendo que el hotel ya tenía una trayectoria en el exterior, nada menos que con Tesla, le propusimos colocar un cargador en el hotel. Pero a nosotros es emblemático porque, imaginate, es uno de los hoteles más bonitos de Buenos Aires, en el corazón de Puerto Madero, donde hay turistas tanto nacionales como internacionales. Sí, y además, por esto que me decís que no pasa desapercibido, ¿no? Las alianzas del hotel con las cadenas internacionales suelen trabajar con las mismas marcas, ¿no? Por lo general alrededor del mundo. O sea que estás diciendo que en otras partes del mundo trabajaron con Tesla, pero en Argentina están trabajando con Etia, que es una empresa, vos me lo corregirás, ¿de qué porcentaje de capitales argentinos? La empresa está fundada, radicada en Estados Unidos, pero la empresa, todos los socios son argentinos. O sea, claro, todo parte de acá. Exactamente. Todo parte de acá. El capital es 100% nacional. El desarrollo, el diseño industrial del cargador, el desarrollo del firmware, que es el lenguaje que tiene la plaqueta embebida en sí, dentro del motor del cargador, todo fue diseñado aquí en Argentina. Vos nombraste varias partes de un cargador, y me gustaría tenernos de manera sencilla para entender, porque uno maneja todos los días, yo acá tengo mi teléfono y pegado un cargador, por ejemplo, pero pocas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pegado a mi teléfono? ¿Qué tiene este cargador? Porque no es solamente un cargador, que en definitiva es un pedazo de hardware del tamaño de una notebook de 10, 13 pulgadas, posiblemente. Exactamente. Si no, tienen también todo un desarrollo de software, ¿verdad? Totalmente. El cargador, obviamente, puede usarse como un cargador de teléfono, donde uno simplemente conecte carga, pero lo más interesante de lo que mencionás es el desarrollo del software alrededor del cargador. Porque en nuestro país, la energía, por ejemplo, cuesta lo mismo en cualquier franja horaria. Pero hay otros países de Latinoamérica y del mundo donde la energía tiene valores diferenciales en función del horario en que uno la utiliza. Entonces, este software, además de comandar el cargador, de localizar puntos de carga en el mapa y poder reservarlos, lo que hace también es personalizar los momentos de carga en que vos querés que el auto cargue. Vos llegás a tu casa, por ejemplo, en Uruguay, que de 18 a 22 la energía es muy cara. Vos llegás a tu casa a las 7 de la tarde, enchufás el auto y no querés que cargue en ese momento. Pero tampoco querés a las 10 de la noche salir a enchufar el auto. Entonces, lo que haces es modulás y seteás el horario de carga después de las 22. En algunos países no solamente pasa eso, sino que también las casas pueden tener consumos eléctricos elevados. Podés estar usando el aire acondicionado, el horno a microondas, un lavarropas. Y si nosotros cargamos las líneas en ese momento, puede haber algún desperfecto. Entonces, el software también ayuda a modular esos picos de carga para que no cargue el auto cuando estamos consumiendo y cargue cuando haya menos consumo. Cuando pusimos en el reel, porque bueno, pudimos ir, pude yo ir a dar una vuelta con un ingeniero de la empresa, que aprovecho para agradecerle, el ingeniero Elix Mejía, que aparte me fue explicando y tuve la posibilidad, la verdad, pues la segunda vez viajé en un Tesla una vez, pero esta vez en un auto eléctrico. Y se armó medio un revuelo algunos usuarios en las redes, decían, bueno, pero lo eléctrico ya fue. Y ustedes son una empresa que están proveyendo, digamos, servicio a una matriz eléctrica. Explicanos un poco cómo es esto de esas nanos, a ver si ya fue, no fue, si es una parte. No, bueno, a ver, son visiones. La verdad que nadie sabe en el mundo cómo para dónde va, pero eléctrico no fue. De hecho, está creciendo a una tasa realmente impresionante. En Estados Unidos la tasa es geométrica, no aritmética. Hay gente que dice que va a venir el hidrógeno, hay gente que dice que el combustible no se puede reemplazar. Y lo que nosotros pensamos es que va a haber diferentes sistemas de carga. No todo va a ser eléctrico, no todo va a ser la combustión, no todo va a ser el hidrógeno. Cada sistema va a estar en función a donde sea más eficiente. Esa es la realidad. Van a convivir ciertos sistemas porque, por ejemplo, tal vez para distancias muy grandes, hoy en día con la tecnología existente, el combustible fósil sea la mejor fuente de energía que hay, la eléctrica sería ineficiente, pero en todo lo que es recorrido de las ciudades, la energía eléctrica está comprobado que es muy eficiente, que se adapta muy bien, los autos en el consumo urbano regeneran energía, y tal es así que muchos países que tenían sus legislaciones y sus leyes que decían que en determinada cantidad de años no podían seguir vendiendo autos a combustión, en la mayoría de ellos fueron bajando incluso esas fechas. En el caso de California, es en el caso de Europa, Italia o Madrid, donde no podés acceder a ciertos lugares céntricos si tenés un auto a combustión, tenés que buscar rutas alternativas porque no podés cruzar justamente por los lugares históricos con autos a combustión. Claro, y ahí es esa proyección que comentabas en la inauguración que ustedes tienen, de ir poniendo estaciones de carga en distintos lugares de ruta. Exacto, un poquito de la red, uno dice que primero, hay autos y después viene la red, o está la red y después vienen autos. Vamos a ir creciendo en forma pareja. La idea de Etia, que una parte de los negocios de Etia es la solución de puntos de carga públicos, como una de las verticales, es una parte del negocio y apunta justamente a desarrollar esa infraestructura para que la gente cada vez pierda un poco el miedo. Nuestro país es un país muy grande, las distancias son importantes, entonces indefectiblemente vamos a necesitar ir colocando nosotros, YPF, Action, todas las gasolineras van a tener que ir colocando estaciones de carga porque en definitiva es un cambio que está, hoy cada vez hay más autos, si bien todavía hay muchos que son híbridos y los híbridos, muchos de ellos no son enchufables, la proyección es a la suba. Lo importante es que está etiacharch.com donde pueden encontrar distintos servicios, en otro momento vamos a conversar sobre el bus autónomo, yo no lo conocía, me encantaría ir a dar, porque claro, es autónomo, es eléctrico y además no lo maneja nadie. Es autónomo, exactamente, esa sola parte de la electromovilidad se suma a la pata de la movilidad autónoma, esto está funcionando en el Parque de la Innovación, lo hicimos en conjunto con el ITVA, el ITVA se le ha encargado hoy de operarlo y de ir recopilando información para formar ingenieros también en esta nueva ciencia que es la movilidad autónoma. Entonces tiene un doble fin, tiene un fin que es que la gente conozca, que la gente pueda, un atractivo vamos para el parque, pero también funciona como fuente de conocimiento y de práctica real para los estudiantes de ingeniería del ITVA. Y lo interesante es eso, justamente, el bus tiene mapeado un camino y tiene sensores y nadie lo maneja, va solo, hace las paradas y da una vuelta de 1.5 kilómetros hasta el momento dentro del parque. Más que nunca, y hay que pensar que todo salga bien. Por supuesto, exactamente, para parciando tu programa. Así es. Muchísimas gracias, Cristian. No va a ser el último contacto seguramente porque hay mucho, me quedé con el concepto de retrofit, también que lo anoté, que es la migración de vehículos a combustión. Bueno, hay mucho que hablar y como para cerrar, a ver si lo entendí bien, lo bueno y por qué hay que estar atento más allá de esta hipótesis de si fue o no fue, porque en realidad estamos en una transición y van a convivir distintos tipos de tecnologías. La energía que hoy viene eléctrica, pero viene en realidad de lo fósil, también va a llegar un momento que la matriz va a tener un porcentaje más alto de renovables. Por lo tanto, es muy interesante que una empresa argentina esté, resista y siga participando en este contexto. Así que muchísimas gracias por este contacto y explicarnos todo esto. Muchísimas gracias por el interés y saludos a todos. Adiós. Muchas gracias. Estaba conversando con nosotros Cristian Sosin, gerente general de Etia Church.